Keops es un satélite de la Agencia Espacial Europea dedicado al estudio detallado de exoplanetas. Los exoplanetas son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas distintas del Sol. El estudio detallado de exoplanetas se ha convertido en uno de los campos más dinámicos e interesantes de la astronomía. A día de hoy se han descubierto más de 4.000 exoplanetas y además con características muy diversas. El telescopio de Keops puede medir con gran precisión el brillo de las estrellas a las que vemos. Con tanta precisión de hecho que puede detectar la ligerísima disminución en el brillo de la estrella que ocurre cuando un planeta en su órbita pasa por delante de la estrella. Keops obtendrá medidas muy precisas del tamaño del periodo orbital y de algunas características físicas de los más de 500 exoplanetas que va a observar durante sus tres años y medio de visión. Sabiendo cuánto mide con exactitud el radio de esos exoplanetas y combinando ese dato con el de su masa, se puede calcular la densidad de esos exoplanetas, a partir de la cual podemos estimar su composición y su estructura interna. Yo creo que la investigación espacial es, en lo más profundo, una manifestación más de un rasgo esencial de la especie humana, que es nuestra curiosidad, nuestro deseo de explorar, de descubrir. Pero, además, en el caso de la investigación espacial, ese impulso ha resultado ser tremendamente útil. Porque, en los más de 60 años que llevamos explorando el espacio desde que se lanzó el primer satélite artificial, los avances tecnológicos han sido numerosísimos y han permitido transformar muchos sectores de la actividad económica, como las comunicaciones, el transporte, la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!